¡Vamos! Sociales a la vista, la ven todos y relajados Si preguntan yo contesto, ustedes son mis empleados Si hay algo no se asusten, estamos apalabrados Al caer en el reten, los agentes preguntaron ¿A qué se dedican compas? Trabajamos de empresarios, tienen pinta de mañosos Bájense pa' revisarlos Les hallaron un papel y una bolsita manchada Les preguntaron qué es esto, contestaron de volada Ya con esto descubrieron que la troja iba cargada ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y arriba, bicho, acá no hay nada! ¡Y el pichilín que es sin honor! Al quererlos esposar, dijo el que iba manejando Mire señor oficial, mejor vamos arreglando Porque si hago una llamada, se van a quedar mirando Mire señor empresario, se les acabó el corrido Quiero el nombre de la empresa, a la que he pertenecido Si señor con mucho gusto, se llame de este brillo Para que tanto relajo, porque no habían avisado Déjenme la contraseña, y váyanse con cuidado Díganle a la águila blanca, que ojalá y viva cien años ¡Ándele!